Fase de configuración y de envío de un taller en aulas web grado y aulas web posgrado. Una vez que creamos una actividad del tipo taller nos vamos a encontrar con el siguiente esquema, el cual nos indica la fase actual en color verde. Un taller presenta cinco fases. Fase de configuración, que es la fase inicial definida parcialmente a partir de la creación del taller. La fase de envío, que determina cuando los alumnos envían la actividad propuesta. La fase de evaluación, en la cual los alumnos deben evaluar los trabajos de sus compañeros. La fase de calificación de evaluaciones, en este caso el docente evalúa las calificaciones realizadas por los alumnos hacia sus compañeros. Y la fase de cierre que indica la finalización del taller. En cada fase nos encontramos con una lista de tareas o ajustes, algunos marcados con una tilde y otras marcados con una cruz. Aquellas que aparezcan con una tilde verde son ajustes que ya fueron configurados. Por otro lado, algunas pueden aparecer con una cruz roja, indicando que se requiere su configuración obligatoriamente para pasar a la siguiente etapa. También podemos encontrarnos con tildes en gris, que indican ajustes que están parcialmente configurados. Es decir, ajustes que de momento no necesitan una configuración, pero pueden requerirla al pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, en la fase de configuración, nos indica que debemos editar el formato de evaluación. Este ajuste nos aparece en gris porque no es necesario para pasar a la siguiente etapa, a la fase de envío, ya que el formato de evaluación va a actuar recién en la fase de evaluación. El formato de evaluación depende directamente de la estrategia seleccionada durante la creación del taller. En este caso se optó por calificación acumulativa. Entonces debemos definir los criterios de evaluación y otorgar un puntaje máximo para cada uno. De cada criterio o aspecto podemos especificar una descripción y el puntaje máximo. Como bien mencionábamos anteriormente, además podemos darle una ponderación a ese aspecto e incluso podemos agregar más criterios. Una vez configurado el formato de evaluación, ya podemos observar que ahora nuestra tilde gris se transformó en una tilde verde. Por otro lado, en la fase de envío podemos ver que nos falta la configuración de la asignación programada. Este ajuste nos permite armar los grupos de evaluadores, es decir, decidir entre el conjunto de alumnos quién evalúa quién. Si nosotros lo seleccionamos para configurarlo, vamos a ver que hay tres formas de hacerlo. A través de una asignación manual, es decir, que el docente elige a estos pares. Hacerlo de manera aleatoria o hacerlo a través de una asignación programada. En asignación programada el mismo sistema elige quién tiene que evaluar a quién entre todos los envíos y de esta manera nunca se va a asignar a un alumno el trabajo de otro alumno que todavía no entregó. Con este método evitamos tener ese tipo de problemas. Si vamos a nuestro taller, ya vemos cómo configuramos la asignación y tendríamos todo listo para pasar a la fase de envío. Generalmente para pasar de una fase a otra el docente debe seleccionar la opción que aparece a un costado de la fase para hacer esa transición. Vamos a confirmar el paso de fase y ahora vemos que la fase de envío es la que se encuentra en color verde, es nuestra fase actual. Como pueden observar, ya para la siguiente fase, que es la fase de evaluación, no aparece un círculo, sino que aparece un calendario. Eso es porque al momento de crear el taller, activamos la automatización de fases. Dijimos que cuando se termine la fase de envío, establecimos un periodo de tiempo, pase automáticamente a la fase de evaluación. En este caso es la única excepción por la cual el docente no tiene que hacer esta transición de fases manualmente. Esto se haría automáticamente una vez que termina los plazos de la fase de envío. De todas formas el docente puede hacerlo de manera manual, simplemente clickeando la opción de cambiar de fase. Tranquilamente el docente puede pasar de fases en cualquier momento. Bueno, situados en la fase de envío se pueden ver las tareas o los ajustes que se completaron. Y hay varios que se encuentran en gris. Por ejemplo, el asignar envíos. Los envíos se van a asignar una vez que termine la fase de envío. Una vez que termine este periodo, se van a mostrar acá, hay un contador del total de alumnos, total de envíos presentados, y el sistema se va a encargar, a través de nuestra configuración de asignación, de asignar automáticamente a los pares de alumnos para evaluar los trabajos. Desde el punto de vista del alumno, una vez que ingrese al taller, le va a aparecer el nombre del taller y la fase actual, también marcada en verde, en este caso la fase de envío, con la opción de preparar su envío. Podemos acá, preparar el envío con un título y el contenido. Sería la respuesta de esa actividad. Bien. Y bueno, tiene la opción de adjuntar un archivo porque lo configuramos de esa manera. Durante esa fase de envío, el estudiante va a tener la posibilidad de editar lo que envíe, hasta que llegue el plazo máximo. Si volvemos a la vista del docente, ahora en la asignación de envíos, nos aparece que hay un trabajo presentado, y hay un trabajo para asignar. Ante cualquier consulta, los invitamos a completar el formulario que se encuentra en la página principal de ambos entornos. También pueden acceder a las diferentes guías y tutoriales desde la mesa de ayuda docente y la mesa de ayuda de alumnos. Esperamos que puedan disfrutar de Aulas Web Grado y Aulas Web Postgrado.